¿Qué puse este tema? Pero miren qué hora es Si es la hora de... El... El... El de ganas de invadir Países con esta canción El de ganas de invadir ¿Qué puse este tema? 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 ¿Eher que puse esta canción? ¿Sí? pero no hay la trece catorce es algo que se siente que es lo que es el honor quiero hacer un trabajo de un poco más rápido se han mantenido el caso es verdad creo que es verdad ARIMA KANA ¿le haré mi idol? ¿le haré mi idol? ¿le haré mi idol? ¿por qué? ¿ICHO PRO de la… Mi puta me llama, tío. Mi puta llama. ¿Quién llama a estas horas a esta casa cuando estoy viendo la tele? No, no. No... Hice una actriz que no es en la actriz que no es la rudimenta de la creación. Se quedan en grande que la personaje no es en esto. Si no es un HTT. Ni siquiera las cosas, no debería perder ninguno. La alta caloria de la creación es un gran riesgo. Solo... No sé qué es lo que me da, pero me da cuenta que me da cuenta de que me da algo que me da. Eso es lo que me da. Solo me da una vez, pero me da una vez la obra. Me da una vez la verdadera que me da una obra. Me da una creación como un amigo que me da una creación de la gente. Pero no es una proyección de una proyección, no hay más de un nuevo proyecto. No hay ganas, no hay ganas. Primero, me parece que me gustan a los ídolos. ¿Pero? ¿Por qué? Me parece que me gustan a las ganas. Me siento, pero... ¿Pero, Arima? ¿Vale? 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 Salma es muy recién así. ¿Vale? 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 ¿No? ¿No? ¿Arimo? 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 ¿Qué? ¿Arimo? ¿Arimo? Lo soy. ¿Arimo? Conocí, conocí, conocí. ¿Arimo? ¡Arimo! ¿Por qué? ¿Arimo? ¿Por qué hay algo que no? ¿Por qué me dicen esto? ¡Para que eso es lo que?! Por favor chicos, metense la raíz. Chicos. Por favor. Por favor. Por favor chicos, por favor, chat, por favor, chat, están en la Red Week, chat, por favor, chat, chat, por favor, son muy lindos. Creo que podrían ser unas muy preciosas personas en la Red Week, no hay nadie mejor para estar en la Red Week que tú. ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Y eso ni gamba lo de, senpai! ¿Has visto así? Si tú sabes que eso, te ves un poco de miedo. ¡Suscríbete a la red Week. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú, mujer, acuéstate conmigo. Chica, jamás. Eres un vagabundo lleno de tatuajes de la cárcel. Vagabundo, eres linda, por favor. Chica, bueno está bien. ¿Qué podría salir mal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No es lo que me he visto? No, no es lo que me he visto. Creo que te lo has visto. Talenta es lo que me he visto. Si me he visto que todos me he visto. Es decir. Porque es súper bueno. Me he visto que no te he visto. ¿Tienes que se interroga? No, no. Tengo que ser que yo también. Pero. Tengo que ser que se separa. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Vídeos de 5 segundos donde arriba pone una frase donde pone La gente no sabe que soy youtuber Y luego vas a cambiar el ritmo de música Jaja, pero no saben que tengo una camiseta de One Piece Y la gente va a poner en tus comentarios Ah, y también me gusta One Piece Me gusta mucho el contenido ¡Puta mierda! Tengo que dejar internet, tío Tengo que dejar internet, joder Tengo que dejar internet, una puta mierda No puedo más Me prefieren mantener tu orgullo O una camioneta llena de dinero, aparcada Yo solo quiero escribir SpaceDram, chicos A mí, la verdad, que compren SpaceDram Ya me hacen feliz, gracias Toma nata, toma nata, cara ¿Cómo que toma nata? Tranquilo, Carla, el pollo no es real Jaja Suerte que no tienes jefe O te harían hacer shorts en YouTube Oye... 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Escúchenme, escúchenme. Tampoco digo que haya que matarlos cruelmente. Solo inyectarles algo mientras duermen. Para que dejen de joder, para que dejen de joder a la sociedad. Solo intento hacer de este un lugar mejor. ¡Escúchenme! ¡¡Pues mío me meneco! No me lo dan. Sí bueno me es Quieronek Que fair Y la forma geht ¡Opopo! ¡Opopo! ¡Hahaha! Y, claro, Julio, ¿eh? Yo me sabía que... ¿Vale? ¿Aquí lo que me pidan, yo se lo doy? Yo le reen, y yo les ofrezco como lo que quieren. ¡Date! ¡Hero con el asayt! ¿Qué te hace? Me haido y me haido... Es así... No, 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 no. ¡No, no, 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 no! El tiempo de una serie de videos, se ve un personaje que se ve un personaje. Un buen personaje. No, 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 pero no hay. El personaje es la buena y le más. El personaje es muy malo y el personaje es muy malo. ¡Ah, no! Me hagas, me voy a ir. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo la mejor que lo haga en mi canal, ¿eh? ¿Puedo hacerle un video en mi canal? ¿Puedo hacerle un video? ¿Puedo hacerle un video? ¿Puedo hacerle un video en mi canal? Si, ¿no? No puedo esperar... Pero, ¿es preocupante? ¿Por qué me explico? No se muestra el Comercio de la Tierra. ¿Cómo se muestra el amor en el sentido del colombia? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás hablando? Cuando me gusta el Calo de la Sonia en Tierra que se me dio cuenta de la historia, ¿quién a eso? ¡Gol! 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 ¡Ahhh! ¡Gol! ¡Ah! ¡Gol! ¡Nani suruno! ¿Ainta la construcción ? Díselo ¿qué hacer ? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo crea tu propia marca? No te gusta mi sumo ? Haz tu propio sumo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedes comprarte mil lobos de Space Drum y distribuirlos en un país y lo hagan. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 El señor el nombre a mi assaltado... Májita de los dos años de septiembre... Oye a ti, nada... ¡Akane! ¡Akane! ¿Qué es lo que hay en la zona? ¿Cómo estás, no? Es lo que está bien, pero se se hace bien... ¿Viste? Así que no sé si esta en la zona. No tienes que ver si te lo es starten. ¿Akane la estrada de ploderar? Todos los intereses de対as a la vida. ¿Están los adultos que la rodeaban? ¿Cómo odio ese tipo de personajes, tío? Que ya están ahí cochicheando ¿Has visto que la leña la copió? ¿Cómo la podía hacer eso a la cara de una modelo? Es como... ¡Bésala, bésala, bésala, joder, bésala! ¿Bésala, bésala, bésalas? ¿Alguna, bésala, 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 espérense, chad? ¿Bésala, bésala, chad, si Judana, ¿qué pasa? ¿Bésala, bésala, ojadiyotau? ¿Quién no soy? ¡Bésala, bésala,Katán, Osamaya! ¿Okí? ¿Bésala, bésala y a la Wednesdays de la luna? ¡Suscríbete! 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 No hay que involucrar a la madre A lo mejor la madre no tenía la culpa Disculpenme, me he pasado ahí Hay veces donde uno Te dije que te ibas a enfadar Hay veces donde uno tiene que saber parar Vamos a continuar ¿No? 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 Es un tipo de mentes que no es verdadero, pero... ...es un tipo de mentes que no es algo así. Me he hecho un poco de nada. Esto es su opinión de todos. No se pierda a los ojos. Me he hecho un poco de los opiniones que no me he hecho. ¿Habes el visito? No has visto el Twitter en Estados Unidos. No has visto el Twitter en España. Yo he visto dos de cualquier parte del mundo. ¿No? Yo no tengo nada de eso. ¿Akane, ¿estás bien? Es horrible, ¿no? ¿Estás bien. ¿Suparles a la escuela? No, ¿estás bien. ¿Ekuna? ¿Akane lo vimos? Es horrible, ¿no? ¿Quién pensaba que de la mañana? ¿Qué es lo que siempre hay trabajo que en el cuerpo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Os quiero independientemente De vuestro nivel económico Pero tenéis que comprar Space Drum, eso sí Ahí no hay... Ahí no cedo Eso sí es cine chat Aquí se acepta Todos y luego reciben Tiros, es otro tema Joder, tío Pues estoy alargando un bobo esto, voy a llegar tarde a la fiesta Y no te va Quédense, quédense 17 pesos 17 pesos argentinos ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Que no nos llamemos ahí Exacto, está bien La cara es tan grande, ¿no? O sea, mi cara es tan grande, ¿no? Bastante fea, es que... ...me gustaría verte la cara. Me gustaría verte la cara. Seguiría malosamente. Bye bye, Akane. Es un malo, pero no tengo que verlo en TV. Pues qué, ¿y qué? ¿es un normal? Si eres adolescente y ves la tele. Anda enfermita. Bájate Netflix ya, volte Twitch. ¿Qué hace viendo la tele? Pfff. Puta psicópata. Es lo que eres, una psicópata. Es que no puedo con este episodio. Soy Epo. ¿Qué más te voy a hacer? No, yo. No, que se va a meter en medio del tifón. Se va a ir volando ahí. A ver, no. Es corto. Es algo más tiempo. No puedo con este episodio. Ahora se mata. los normales. Ha esta, hay que... Hay que prohibir la afundación. Que bomba les metía por el dúo de Eno. ¡Coleto! ¡Hasta Salud Mental! ¡Hasta Salud Mental! Y dice... ¡Ay, no, joder! La verdad es que la gente es súper mala. ¿La gente no se ve reflejada? ¿Sabes cuando aparecen... Ya lo he dicho varias veces. ¿Sabes cuando aparecen los típicos tres matones así que no saben hablar? Que hacen... Que tienen aquí el tupé y tal. Que hay en muchos animes y tal cual. La gente de Twitter es esa gente. Pero yo lo único que intento es que esa gente lo vea. Y se sienta ridiculizada. Pero no, no, no. Lo ven y dicen... ¡Esto no va conmigo! Esto, esto no va conmigo. ¿Me? ¡Nosín! ¿Me? ¡Just hanging around! Así. Su cerebro tiene que estar ahí como... Su cerebro tiene que estar... Beetlejuice. Con el... El... El hombre bajito, este negro. ¡Jeje! ¡Nosín! ¡Just hanging around! Perdón, chad. Quizá me han visto un poco alterado en este episodio. No sé si alguien lo ha notado. Pero bueno, para quien lo haya notado, disculpen. ¿Qué? ¿Qué?